Muy bonito, muy emotivo, la verdad no, no lo esperábamos, ya cuando estaba lo último dijimos ya a Nicolás, porque le hablaron primero a su niño de Nicolás el bebé y dije no, ya lo están preparando para recibir el primer lugar. Bueno, es un poquito de la gira que va a tener. Va a estar muy buena, aquí va a terminar hasta el jueves, va a estar aquí hasta el jueves y ya va a descansar nada más el viernes, se la pasa en León y el sábado es su cumple, tenemos algo súper padre para su cumple, mucha gente del medio artístico va a estar padre, todo Televisa, va a estar muy bonita su fiesta, todos los que quieran. Y pues tres horas antes van a dar aviso de dónde va a ser el lugar, pero pues igual yo por ahí hago trampita y me contactan para que tomen fotos porque todos nos vamos a ver bien hermosos. ¿Cómo reaccionó tu madre a la independencia? No, en El Ángel estuvo de locura, o sea, había más de cinco mil personas, estaba padrísimo, igual en San Juan del Juez y yo, allá estuvieron mis hermanos organizando también, estuvo a reventar, o sea, la feria se quedó sola en León y todo mundo con Wendy apoyando. Fue algo de lo primero que la vi, la abracé, me solté en llanto y le dije, hermana, hay un desmadre, el León, toda la porra está contigo aquí también en todos lados, o sea, estuvo súper padre y sigue igual, ahorita la acabo de ver, está muy contenta, me dice, no, no puedo creer lo que está pasando. Le digo, Wendy, afuera hay un mundo, todo el mundo quiere entrevistarte, salve hermoso y nos tomamos fotos muy lindas de ahorita, que pues la verdad, yo quería llorar, pero dije, ya le paro, ya me voy a aguantar. Hay una parte de la fundación, algo así que quieren apoyar. Así es, es una fundación, es una línea de ropa de W Wendy Store, está padrísima, entonces ahí se venden las prendas, llega de dos a tres días, y un 10% de esas ventas es para la fundación, son chicas que están presas, chicas trans, pues toda la comunidad este el apoyo que se les va a dar. ¿Qué merchandise hay de Wendy? ¿Perdón? ¿Qué merchandise hay de Wendy? ¿Qué artículos? Ah, ok, ay, a mí, háblenme en español. Yo solo sé del chal, pues son leggings, playeras, pants, así, muchas cosas bonitas, casi todo es muy esport, sudaderitas fresonas. ¿Y esas otras fuertes aquí del público? En la página que les comento, este, wendystore.com. ¿Crees que de alguna forma la vida les ha hecho justicia o le ha hecho justicia a Wendy con todo esto que está diciendo? Eh, siento que ella no tenía ya ningún trauma de toda la tristeza que vivió en su infancia, gracias a la vida y a su persona, tiene una gran capacidad de perdonar, de no guardar rencor, ella es una mujer muy libre, muy feliz, no guarda rencor con nadie, y a la personita que la dañó, pues Dios la bendiga, porque pues ya como quiera estuvo un ratito preso, y le volvieron a decir cuando el chico cumplió su mayoría, que si quería que procediera nuevamente, dijo, Wendy, no, yo así estoy bien, ya no pasa nada, también él tiene una familia y pues pensó en sus padres, cómo haber sufrido a los papás, entonces, eso habla muy bien de su persona, del amor que tiene a la vida y el agradecimiento al destino y a los padres, porque, pues de cualquier manera, nos formaron a sus posibilidades, crecimos, este, sin rencores, algo muy lindo en mi familia. ¿Cómo se sienten sus papás? Pues mis papás se sienten súper emocionados, ya no pudieron más, mi mamá súper feliz, dijo, ¿cómo se cumplió esto? Es increíble, o sea, es algo mágico, que no nos esperábamos, es algo muy bonito, ¿sí? ¿Qué significa para ustedes algún movimiento que significa, Wendy, para todas las mujeres trans? No, pues está súper padre, porque ya se rompieron estereotipos, ya la gente está aceptando más, muchas señoras mayores y señores veían este reality, abrieron su mente, me lo han hecho saber mucho por mensaje, que gracias a este reality, a la aceptación de nuestros padres hacia Wendy, muchos están abriendo su mente y aceptando a sus hijos, igual me refiero a las chicas también, que tienen, pues este, su gustito con las chicas, igual aceptándolas es algo muy lindo, de verdad, porque luego hay mucha depresión, muchos vacíos, y pues siento que todo esto con mi hermana está ayudando a muchas personas de la comunidad. Oye, ¿qué te dijo de esta noche, de esta primera noche con Nicola? Dijo que cuando no hubiera cámaras, ahora sí hay que cuidar. Pues todavía no hay nada, porque le dije, te veo con el tanque lleno, hermana, y dijo, mañana. No, ¿crees que sí? ¿Crees que sí se llegue a dar algo entre sí? Pues igual un romancito de un ratito, pues algo a gusto, porque pues ya, ya es mucho coqueteo. Se lo coma, como bien dijo, ¿no? Claro. Oye, Marlon, Marlon, decir esto, de soporte. No lo vemos afuera, no hemos visto nada, así que pues, que mi hermana decide y pues que sepa, porque en realidad ayer que salió preguntó por él, y pues así como hay mucha gente aquí afuera y les agradecemos, yo digo mínimo en una porra, pero pues si no se dio, no sé qué pasó, si se le ponchó la llanta, no sé. No hay límites cuando uno quiere algo, de verdad. Oye, ¿qué opinan de que...? Claro que sí, es un gran hombre y tiene una hermosa familia, conocí a Francesca, linda persona, su hijo maravilloso, muy lindos, la verdad, me gustan mucho su estilo. Oye, ¿qué opinan de que ya no se va a permitir la repartición del dinero? Pues eso es algo muy lindo, porque acá afuera hay muchos proyectos, Wendy siempre ha hablado de fundaciones, mi abuelita falleció de cáncer, lamentablemente, entonces yo le voy a proponer que se apoye a todas las personas con cáncer, eso sería algo muy lindo, en vez de repartirlo, todos merecemos algo bonito. Los de la casa pues han vivido cosas lindas, no han tenido carencias a lo largo de ciertos años, entonces qué bonito sería que mejor sea para la fundación de personas con cáncer. ¿Pero crees que se trataron de aprovechar de Wendy en ese aspecto? No, porque fue solamente un diálogo, y Wendy es una persona muy linda, que trabaja mucho en equipo, y de verdad, ella sí lo iba a hacer. Yo me di la tarea, porque muchos de sus seguidoras nos decían, dile, dile que no, fui a gritarle el bocinazo tres veces al día, hermana, no lo hagas, mira, acá mejor una fundación. Andabas peda porque decía la Wendy, mi hermana ya... Ay, ella siempre cree que ando peda, siempre cree que ando peda, y le dije, oye, hace rato la verdad, le dije, pinche Wendy, ya me desprestigiaste. Y le dije, ay, ¿qué tiene? Le dije, pues sí, ¿qué tiene? Como quiera, pues nos vamos a chelear. ¡Para eso! No, pues sí, sí, o sea, bien padre. Tantas emociones y ya uno la copita de la alegría, la verdad. Cosas bien lindas. Falta para vertejar. Claro que sí. Y pues a darle. Falta mucho fiesta, les estaremos avisando, porque voy a organizar en 15 días otro evento muy chingón en León, donde va a estar Wendy, y pues para agradecerle a toda su gente, a todos los loneses, y a todos los de todos lados, porque aquí es de todo el mundo. Bien padre. También acá, en zona rosa, no pasa nada. Vamos a hacer dos revoluciones en México y en León, vamos a poner banda, vamos a poner los corridos, y a todos los que le han compuesto canción, los invito a que se contacten conmigo para organizarnos bien padre. ¿Va a quedar? Gracias. Sí. Y ya no me voy a comer. ... Y ya no me voy a comer. Gracias.